Emile Emile Estabas tan bonita, tan sensual Me imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Emile Con tu veneno al viento y tu mirar Abrás de tu escote tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Me confundió el llanto que rodó Torgí una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Que hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Sprámo con toda y lo perdí